Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a mi canal y voy a seguir con la segunda parte del brico. Me quedé pendiente de recibir las gomas, que son las tapas de los faros de goma. Aquí las tenéis y esto va tal que así. Se introduce por aquí, para que veáis. Y ya está, se queda el balastro fuera, el cable y esto que es imprescindible, porque al principio cuando las puse no me dieron fallo. Entonces he tenido, luego ya el siguiente día de probarlas, pues ya me dieron el fallo de Cambus, no reconocía la bombilla y le he tenido que poner el adaptador. Esto es un filtro de Cambus, el adaptador para que no le llegue a corriente y da el fallo de bombilla fundida. Así que vamos a colocarlo, vamos a dejarlo bien y os enseño el brico. Y ya pues como queda ya, todo colocado perfectamente. Venga, pues os dejo una pequeña intro y continuamos. ¡Para! Bueno, pues sí. ¡Gracias! 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 A ver como desmonta un poquito el filtro. Esto va aquí, lleva estos clips y nada, lo que he hecho es soltarlo y yo lo levanto, lo deja aquí a un ladito. Y luego aquí lleva el filtro del aire, ¿no? Como veis, no tiene nada. un poquito de polvo y nada pues lo colocamos en su sitio otra vez y ya está y lo que hago yo es levantar esta pieza lo soltamos no veis ya ya se ha levantado tiramos un poquito porque llevo un soporte en la parte de arriba que ahora no los podéis ver y la parte de abajo llevo un silencio ya ha soltado yo lo que hago lo levanto para arriba y ya está no tiene más y ya tengo aquí para jugar todo ahora muy sencillo nada más que tengo que soltar coloco la goma y no tiene más inconveniente así que vamos a continuar ahora os muestro cómo se queda ya una vez colocada la goma venga estoy aquí seguimos venga pues voy a quitar la cinta que tengo aquí americana y le puse para tapar un poco para no entrar a polvo y nada lo coloco y ya está no se tarda nada venga ahora continuamos bueno pues esto ya está terminado lo enseño cómo ha quedado he puesto un poquito de cinta esta de cinta adhesiva para proteger el calor por si acaso pero vamos un poquito aquí un poquito arriba y ya está la goma colocada como lo podéis apreciar ahí está todo en el perdonar porque aquí hay que hacer malabarismos y ahí está el adaptador cambus que lo tenemos aquí arriba he puesto le pegado un poquito con cinta americana porque la que tenía del velcro no ha pegado bien así que nada un poquito americana lo soluciona todo y nada más ahora sólo queda montar el colocar el filtro y eso es todo venga pues ya lo dejo terminado y ya ha finalizado el disco venga hasta ahora bueno pues como he tardado vamos ni un minuto en colocarlo ahora coloco la otra parte que lleva aquí unas patillas las llevamos a su sitio sacamos esto porque no nos estorbe esto también que nos suelen estorbar y como veréis ya paraecemos saludo 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 al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.